Y para terminar una... Ya le canté, lo que pasa es que no estabas. Una canción que ya se conoce más o menos, una parodia también. Esto de grabar parodias tiene su sentido, es una gran tradición nuestra, de México, que de melodías conocidas siempre se hacen parodias. Esta es una parodia de una canción muy bonita, muy conocida, muy querida de la gente, que es La Casita. Ahí les va. ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en el Pedregal. De una casita chiquita, con jardines, alberquita y calefacción central. Tienen en el frente unas bardas, que vigilan unos guardias, que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas, por comisión federal. Y detrás la tienen cubierta, y un guarura allí en la puerta, que la PROCU me prestó. En el portal, una estatua, estofada de oro y plata, que el museo me donó. Ver un garaje tú puedes, donde caben tres Mercedes, cuatro Mustangs y un Jaguar. Y en el piso que está encima, hay gimnasio, ringes, grima. Y un salón para bailar, bajo un ramo que la turpe, la Virgen de Guadalupe, que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros, que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. En un piso que hay arriba, allí tengo mi oficina y un salón de proyección. Y en el patio de la casa, juegos pa' toda la raza, y dos canchas de frontón. Más adentro está la cama, que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario, que le trance a un anticuario, que en palacio se robó. Más adecuador, pues con todo, y que es bonita, que es muy linda mi casita, siento al verla no sé qué. Me he metido en la cabeza Que hay allí mucha tristeza Pues falta algo que no sé Me hace falta ni una cosa Muy grande y maravillosa Una columna ha de ser Cosa de tener paciencia Ángel de la independencia En mi jardín te debes Si quieren yo los convito A que visiten mi nido Que tengo en el pedregal Tomamos mi helicóptero Que nos llevará ligero Hasta el centro del jacal Me dirás muy asombrado Que de dónde habré sacado Coches, dinero y mansión A las claras te lo dice Ese letrero que hice Viva la revolución Si no quieres al momento Casa vestido y sustento De una vida cual no hay dos Ya no seas reaccionario Hazte revolucionario Y que te bendiga Dios Gracias, señor Ahorita regresamos Gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor